Bueno, después de 10 años prácticamente de estar trabajando para empresas, decidí que ya era el momento de poner mi propio negocio, poner mi propio sistema de atención, ya que en esos 10 años que yo he estado aquí en el departamento de Boaco, siempre recibía en mi casa llamados para ir a atender a fincas o ir a atender a domicilio. Es así como José Maximiliano Arcia, médico veterinario, inicia su proyecto de negocio en la rama de sus estudios profesionales. Estamos haciendo las atenciones generales como vacunas, desparasitaciones, revisión y chequeo general de la mascota, pero también damos el servicio de cirugías en todas las especies. La atención es personalizada y detallada, ya sea en la clínica o asistencia domiciliar, además brinda estética canina. Damos la innovadora atención del servicio de ultrasonido. El ultrasonido no solo es para las perras gestantes o las gatas gestantes, o para determinar la gestación de determinada especie, sino que también nos sirve como un medio de diagnóstico confirmativo. Parte del inventario farmacéutico son sus productos, la calidad y efectividad al momento de aplicar a sus pacientes. Antidiarréicos, antimicóticos, antibióticos de uso específico, que estos los tengo y los tenemos acá orientados para atender todas aquellas emergencias que vienen a la clínica. Si usted desea cualquier servicio, lo podrá encontrar en Boaco, de la gasolinera chatiza, media cuadra al este, media al sur. Para contactarlo, está el número 5870-0054. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.